Somos Banco GNV, una entidad financiera del grupo Banco GNV Sudameris S.A., que cuenta con más de 95 años de experiencia en el sector financiero y es reconocido como una de las entidades con mejor desempeño en el mercado financiero de Colombia. En Perú, iniciamos nuestras operaciones en octubre de 2013. Ofrecemos una completa gama de productos y servicios de banca personal con atención personalizada y asesoramiento especializado por profesionales de amplia experiencia para nuestros clientes de banca empresas y banca comercial. Desde el inicio de nuestras operaciones, mantenemos un crecimiento sostenido que nos ha permitido mejorar los indicadores financieros del banco. Gracias a un adecuado manejo de los procesos de otorgamiento de créditos, así como al seguimiento de riesgos y cobranzas, nos encontramos entre los cinco primeros bancos con mejor gestión en cartera de riesgos. Comprometido con nuestro crecimiento, Banco GNV Sudameris, el principal accionista, ha realizado cinco incrementos de patrimonio, siendo el primero de 5 millones de dólares en febrero del 2014, el segundo de 25 millones de dólares en mayo del 2014, el tercero de 10.5 millones de dólares en febrero del 2015, el cuarto de 12 millones de dólares en febrero del 2016 y el quinto de 15 millones de dólares en abril del 2016, sumando un total de 67.5 millones de dólares que han permitido apalancar nuestro crecimiento y ratificar la fortaleza financiera otorgada por las principales clasificadoras de riesgo, afianzando la solidez y confianza del banco. Destacamos por una continua excelencia en servicio al cliente. En febrero del 2015, se lanzó la nueva plataforma tecnológica que nos permite ser un banco más ágil y desarrollar para nuestros clientes productos y servicios innovadores. Banco GNV está en el Perú uniendo experiencia y talento para impulsar y acompañar el crecimiento de nuestros clientes. Y estamos convencidos que el servicio de nuestro personal, tantas veces reconocido en el mercado, seguirá siendo una de las variables que nos diferencia. Contamos con diferentes canales de atención para facilitar consultas y transacciones. Nuestra red de agencias está ubicada en las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Además, contamos con nuestros cajeros automáticos y los cajeros automáticos de la red Unicard. Nuestra banca por teléfono está a disposición de todos nuestros clientes para realizar consultas y operaciones. Nuestra banca por internet permite consultar saldos, realizar movimientos y pagar deudas de manera fácil, rápida y segura las 24 horas del día. Música 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 Lanzamos la banca negocio dirigida a la mediana empresa. Música Lanzamos nuestra nueva plataforma tecnológica. Música Lanzamos la nueva banca por internet con operaciones en línea. Música Lanzamos los productos cuenta experiencia. Lanzamos los productos cuenta experiencia y préstamo experiencia. Música Lanzamos el producto convenio exprés. Música Música Lanzamos el producto cuenta de ahorros rolando. Música Lanzamos la nueva plataforma de banca por internet empresas. Música Lanzamos el producto renta experiencia. Música Lanzamos el pago de servicios a través de la banca por internet personas. Música Nuestros principales clientes reafirman la confianza depositada en nosotros. Música El banco GNV ha contribuido con nosotros en la cooperativa pacífico, otorgándonos un crédito, el cual nos ha servido para dar un préstamo a nuestros socios emprendedores, los cuales no están bancarizados. Música GNV ha contribuido con la ONP bajo dos aspectos. A nivel de inversiones, ofreciéndonos tasas competitivas, tanto en nuestras subastas de depósito a plazo, como en nuestras subastas que realizamos de tipo de cambio. Y por parte de servicios, contribuye apoyándonos con el pago de las pensiones a nuestros jubilados, que son nuestros clientes principales. Música Lo que más valoramos de trabajar con el banco GNV es la confianza depositada en la cooperativa pacífico y la rapidez con la que trabajamos. Música Valoramos el trabajo con GNV porque siempre nos tienen una respuesta ágil, rápida, y están dispuestos a colaborar con nosotros ante cualquier requerimiento. Paralelamente, manejan adecuadamente el proceso de riesgos, lo cual nos da a nosotros seguridad y confianza por los recursos invertidos que tenemos con ustedes. Banco GNV está en el Perú uniendo experiencia y talento en beneficio de nuestros clientes. Banco GNV Banco GNV Banco GNV Banco GNV Banco GNV Banco GNV Gracias por ver el video